La verdad que muy contentos, esto era un anhelo de hace muchísimo tiempo y hace más de cuatro años empezamos a construirlo poco a poco y bueno, es lo que hoy ves, la verdad que fue mucho esfuerzo y bueno, es una realidad y este club que tiene, este año va a cumplir 68 años tiene el orgullo de tener una secretaría equipada, bien amueblada como para que puedan trabajar en cómodos y que tenga un lugar para que alguien pueda atender todos los días, que esa es nuestra idea por lo menos dos, para empezar, de tener un secretario dos horas por día como para que pueda ser útil y estar en contacto con los socios del club y que puedan venir a preguntar, a consultar, a asociarse, a pagar una cuota o a consultar una actividad del cual va a tener el club y bueno, por supuesto que esto es el inicio de, a lo mejor, de otra cosa nosotros pensamos, como lo dijimos, que este club tiene que tener una pileta social porque creo que todos los chicos de este barrio lo necesitan y creo que puede ser un éxito y que es una necesidad y por supuesto nosotros necesitamos espacios y necesitamos otras canchas auxiliares donde venimos gestionando con el municipio para que nos puedan ceder parte del parque norte que está acá enfrente, que está totalmente descuidado del cual no hay ningún tipo de actividad, del cual es peligroso de que esté de esa manera y bueno, por supuesto que vamos a seguir gestionando como para llegar a un buen término de ahí en adelante, creo que para nosotros sería un lugar sumamente beneficioso no solamente para el club Freison, sino para todos los chicos de este populoso barrio así que bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir gestionando y vamos a tratar de, por supuesto, de que la gente joven se involucre para que este club siga funcionando y creciendo y vamos a seguir gestionando